Calle Santa aquella que aquí recolmó de flores y estrellas con las gaitas bellas que al pueblo ofrendó Calle donde el suelo santo cubierto de un manto de flores quedó cuando el gran maracaibero el primer gaitero nos dejó su adiós Por eso es que cada aurora de nuestra chiquinquira con esas gaitas que adora al pueblo que añora Ricardo vendrá Cuando el chiquinquira en San Juan de Dios sabía que a Guirre le cantaría ya en la calle derecha la serrera está en su fecha la mejor que le daría y tal emoción sentía la amada Madre María en su amor por él se aprecia de abandonar a la iglesia para hacerle compañía a chiquinquira Reina Madre bondadosa con olor a rosas has bajado del altar impregnando en tu pasar de amor virginal al alagre y hermosa Y esa voz maravillosa de alma generosa fuente del amor que aflora viene a cantarte en la aurora y al pueblo que tanto adora todas sus gaitas hermosas La chiquinquira en San Juan de Dios sabía que a Guirre le cantaría ya en la calle derecha la serrera está en su fecha la mejor que le daría y tal emoción sentía la amada Madre María en su amor por él se aprecia de abandonar a la iglesia para hacerle compañía a chiquinquira La aurora estaba mojada y esa madrugada bajo chinca de su altar para escucharlo cantar y el monumental allí la esperaba Magisteral fue la cantata y en la serenata redoblaron las campanas y a las seis de la mañana cantando la greysuliana Dios encendió la fogata La chiquinquira en San Juan de Dios sabía que a Guirre le cantaría ya en la calle derecha la serenata en su fecha la mejor que le daría y tal emoción sentía la amada Madre María que en su amor por él se aprecia de abandonar a la iglesia para hacerle compañía a chiquinquira que en su amor por él se aprecia de abandonar a la iglesia que en su amor por él se aprecia de abandonar a la iglesia CC por Antarctica Films Argentina